¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os vemos con un nuevo gameplay. Terminaremos la sección de los mundos piratas. Me da la sensación de que falta algo. ¿Girasoles? ¡No! ¡Mi taco! Para ganar esta estrella sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan. No pierdas ninguna cortadora de césped. O saber qué plantas nos dan. Y qué zombies vienen a por nosotros. El del cañón es molesto. El del cubo también. Menos no hay el del loro. Y no tenemos girasoles. Solo caen soles del cielo. Esa es la dificultad que hay en esta pantalla. Porque vamos mucho más lento construyendo plantas. Ahora pondremos... Este aquí... Y a ver por dónde vienen los otros. ¿Ven? Los pinchos hacen ya su faena. Tiene por abajo. Así que... A ver... Pondremos los pinchos también. Vamos, vamos, que vayan cayendo solecillos. Venga, 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 venga. Ahora pondremos lanzaguisantes arriba. Para tener cubiertas... Todas las zonas. Y luego ya pondremos demás plantas. Y luego ya pondremos demás plantas. Vamos. 50 más. Vamos. Un nutriente. Perfecto. Ahora pondremos el iceberg cuando lleguen encima los pinchos. Para que no vaya comiendo nuez. Ahí. Perfecto. Ahora lo va debilitando sin... Que pueda comer de la nuez. Ganamos algo de tiempo. Venga, vamos. Ahora le cae el cono. El brazo. Y ahora, atención, que llega el grupo de tres. Pondremos el iceberg ahí. Para cuando llegue otro. Que de mientras se vaya regenerando. Bien. Ponemos un lanzaguisantes ya abajo. Para ayudar a las nueces. Atención. No dejaremos que lancen los cañones. Son los más molestos que puede haber. Vamos. Un lanzaguisantes abajo. Necesitamos. Otro nutriente. Ahí lo tenemos. Perfecto. Venga, vamos. Quiero poner... El lanzaguisantes más fuerte. Abajo. A ver. Depende de la oleada que venga. Hacemos el movimiento. Ahí. Ahora sí. Ponemos este aquí. Que vaya haciendo faena. Venga, 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 venga. Lo pondremos cuando esté encima. Venga, perfecto. Venga, perfecto. Vamos. Que vaya haciendo faena en los pinchos. Atención que viene el cañón. Con nutrientes. Perfecto. Bien. Y lo eliminamos. Y ponemos una nuez nueva. No esperamos más. No esperamos más. Y arriba tendremos que ir poniendo ya nueces, además de pinchos, para protegernos. Vamos. Vamos. Una nuez. Ya la tenemos. Que paralice un poco. Bien. Vamos. Venga, pequeñita. Venga, pequeñita. Elimina a este que tienes delante. Bien. Vamos. Perfecto. Perfecto. Decepción que vienen muchos. Están bien. Rápido. Muez. Perfecto. Bien. Eliminamos el cañón. Vamos bien. Pondremos este. No, esperaremos. No, esperaremos. Bien. Decepción que viene una gran oleada ahí abajo. A ver si podemos poner... Otro girasol. Pondremos aquí... Seguraremos. Perdón, otro girasol. Otro lanza guisantes. Tenemos que eliminar. Hay demasiados. Bien. Atención que vienen los molestos. Eliminamos siempre los cañones. Ya que no quiero que nos causen demasiados problemas. Pondremos este aquí. Vamos. Lo eliminamos ya. Nos ahorramos tiempo. Lo eliminamos ya. Nos ahorramos tiempo. La puñeta. Ahí lo tenemos. Venga, 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 venga. Perfecto. Ahí cae abajo. Ahí cae abajo. La reacción. La estrella conseguida. Bueno, mejor ordenaos, como dijo un subscriptor. Cogí el consejo y ha sido más fácil. Hemos sobrevivido al ataque zombie. Hemos conseguido a la estrella. Así que, gracias por el consejo. Me viene muy bien. Y espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like. Y os suscribáis al canal para ver todos los niveles de Plants vs Zombies 2. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.